Hola, ¿qué tal mis amigos de Revista de Noticias? Gracias por la sintonía. Bienvenido a su segmento Las Sociales RJ. Veamos. Tras 27 años de matrimonio, Bill Gates, el multimillonario empresario y cofundador de Microsoft, y su esposa Belinda anunciaron a través de un comunicado la noticia de su divorcio. La pareja comparte la compañía benéfica que fundaron en el 2000, la cual tiene como finalidad brindar oportunidades en salud y educación en diversos países, y que actualmente es considerada una de las fundaciones privadas solidarias más grandes del mundo, ya que cuenta con activos de más de 55 millones de dólares. El supresivo fallecimiento de Ray Reyes, ese integrante de menudo, dejó a sus familiares y todos sus fans sorprendidos. De acuerdo a medios locales, Ray Reyes falleció víctima de un infarto. La esposa de Raúl y cuñada de Ray fue quien lo encontró en el piso, en su casa, en su tierra natal, Puerto Rico. El intérprete de Claridad había sido diagnosticado con cardiomegalia, una enfermedad en la que el corazón aumenta su tamaño y las bacterias se obstruyen. La presentadora mexicana del programa mañanero Hoy Día de Telemundo, Stephanie, mejor conocida como Chiqui Baby, revela el sexo del bebé que espera. Dos meses después de dar a conocer la feliz noticia de su embarazo, ahora por fin sabemos el sexo del bebito que espera Chiqui Baby. La hermosa conductora mexicana, quien a sus 40 años confirmó su dulce espera el pasado 4 de marzo, junto a su pareja Gerardo López, reveló este 5 de mayo que viene una niñita en camino. Jennifer López y Ben Affleck, quienes fueron pareja en el pasado, volvieron a verse juntos en Los Ángeles la semana pasada. Jennifer López estuvo en la primera plana a mitad de abril, cuando anunció oficialmente su separación de Alex Rodríguez. Luego de 4 años de relación, la actriz de 51 años se distanció en buenos términos del ex beibolista y ahora parece estar lista para seguir un camino diferente. Los actores fueron pareja en el 2003, donde forjaron una gran relación y estuvieron cerca de casarse. Bien, mis señores, si yo hay un dicho que dice que el que come recalentado goza de una buena comida y también se dice que donde hubo fuego cenizas quedan. Pero yo no creo que esto sea lo que le esté pasando a la diva de Bronx, Jennifer López. Yo creo que Ben Affleck y ella simplemente son amigos y quieren mantener su amistad y un consuelo de conversar con un amigo. ¿Usted no se haría con su exnovia o con su exnovia? Si la relación no quedó mal, yo lo haría. Nosotros continuamos con más aquí, en las sociales. La casa más cara del mundo está valorada en 500 millones de dólares. The One ha sido creada por el promotor Nile Miami y cuenta con 21 dormitorios, una suite de 510 metros cuadrados y 43 cuartos de baño. Esta casa costó 500 millones de dólares y tardó en crearla 8 años y 600 personas más 3 arquitectos. Vean qué fabulosa mansión. Bien, mis amigos, esto fue todo de mi parte por esta semana. Nos vemos en otra entrega aquí, en las sociales R. Continúen con más de Revista J. Noticias.